Aquí vamos de regreso hacia el austro. Hace demasiado calor. Estaremos en los... aproximadamente en los 90 grados. Vamos de regreso porque de verdad que hace mucho calor. Y aquí no hay agua porque es un lugar donde están los animales en su medio ambiente. Felizmente no es un lago tan grande. Aquí hay camino de regreso. Admiremos los arbustos del camino. Detrás de estos arbustos está el pequeño lago que les mostré antes en un video anterior. ¡Uf! ¡Mama mía! Sí, que hace calor. Había olvidado que caliente es aquí y es peor cuando no traes agua. Ya estoy llegando. ¡Qué calor! ¡Dios mío! ¡Qué agüita! Pero no traje. Bueno, allá podemos observar los carros a lo lejos. Allá está mi carro estacionado. Es una minera. Y aquí le corto porque no quiero que salga mi carro. Ok, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego.